Desde tempranas horas, la comunidad del Corregimiento El Llanito ha venido bloqueando la vía para exigir la presencia de Ecopetrol en el lugar de las protestas, con el fin de revisar el tema de tarifas de gas que según la comunidad está siendo afectados al igual que sucede en el Corregimiento El Centro. Hoy nos manifestamos en el Corregimiento El Llanito haciendo esta protesta social para que Ecopetrol entienda que somos un pueblo pacífico pero emberracado. Queremos la vía del diálogo, vamos a agotar toda la existencia del diálogo para que se den los acuerdos de rebajar la tarifa del gas y también estamos en problemáticas sociales como agua, educación, vivienda. También hacemos el llamado al señor alcalde Alfonso Ejas para que también aporte su granito de arena en este corregimiento que le está dando mucho a Barranca de Almeja. Los bloqueos impiden el paso de las empresas contratistas que laboran en este sector, asimismo de los vehículos particulares con excepción de transporte intermunicipal y misión médica. Está el proyecto del agua realizándose para la primera fase Centro Poblado El Llanito y vereda del 6 de julio. Se entiende que hay una segunda fase para la vereda Pénjamo, Campogala, Rodeo y La Chava. Pero también quiero decirle a la Administración Municipal que las otras veredas del corregimiento del Llanito también tienen derecho al agua, la cual está entre los derechos humanos a nivel nacional, el derecho a tener agua potable en nuestras viviendas. Hasta el momento, la comunidad espera una pronta respuesta por parte de la empresa colombiana de petróleos frente a este tema.